Este ingeniero comprueba la capacidad de resistencia de un material plástico muy común y barato llamado PLA. Es uno de los más comunes que se utilizan en impresión 3D y además tiene buenas propiedades. Propiedades óptimas para ser la materia prima de este aparato. Un sistema generado por impresión 3D que permite curar las fracturas de huesos en las extremidades. Lo han desarrollado especialistas en biomecánica de la Universidad de Sevilla y de Huelva. Sus ventajas, aseguran, podrían hacer que sustituyera a la tradicional escayola. La primera y más evidente es la ligereza. Cuando un paciente se coloca la órtesis lo primero que percibe es que es mucho más ligera. Época veraniega, playas, piscinas, que se pueden mojar. El hecho de que se pueda mojar lo hace lavable, por lo tanto hay más limpieza, es más higiénico. Se podría fabricar la órtesis con motivos, colores a gusto de cada paciente. A partir de dos fotografías de la fractura, crean con impresión 3D las piezas que luego se ajustan al paciente aplicando calor. Así se moldean. La gran pregunta ahora, ¿es igual de eficaz que la escayola de siempre? Lo que debe garantizar el material para que sea igual de eficaz es que tenga una rigidez como mínimo como la del yeso. Y los ensayos mecánicos que estamos haciendo con el PLA nos están diciendo que sí. Necesitamos financiación para poder seguir desarrollando nuestros prototipos y esa es nuestra meta a corto plazo. Mientras tanto, siguen con sus experimentos y con ayuda de traumatólogos del Hospital Virgen del Rocío, perfeccionan el producto.